La presencia de la máquina para ti, Tepito México Sabrosa cumbia la que bailan por aquí Para la chica radio que ya nos acompaña Voy a empezar para Don Cerito, para Jan, para Para Chara Kiri, para la güera, para Solita Para el vaniloso, el estrellito, el foracero Para Velosa, Soñadora, para la cancha, la diebla, la morenita Para los cielos, el cristo y primos, el amago Y la honda, bandas sonidas y Zapalapa, México Buenas noches Queremos recibir a mi amigo Roberto Romero y sus sonidos en la sombra Aparece famoso Zamudio por siempre, Pancho de Tepito ya nos acompaña Y bueno pues hombres, precisamente que estamos iniciando labores De verdad queremos recibir a toda la gente Al tanto el público que ya nos hace el favor de acompañarnos en esta noche Esperando que ustedes bailen y gusten y se diviertan Con la selección de música que tenemos desde Tepito, México Por parte de Sonido, Pancho y que venimos nada más y nada menos A trabajar con toda la gente que nos viene acompañando Aquí en esta gran ocasión Así es que vamos adelante con música y sabor Señores, no sin antes recibir a mis grandes amigos de producciones El Calabazo que ya hoy está presente con nosotros Y le vemos un cordial saludo a través de la música Y el sabor del sonido Pancho de Tepito en este lugar Así es que vamos adelante con música Vamos al sabor de mi cumbia, señores Señoras y señores, le ponemos sabor a sabor Se llama Baila esta cumbia Y dicen ¡Adiós! Ese es el sabor Ritmo de cumbia para ti Ritmo de cumbia para ti ¡Adiós! Llegan los niños de Amán Son Cisaparables de Santa Marta Llegó mi gente del paraje ¡Sácateme! Con Millor por siempre ¡Baila este ritmo que te hará gozar Baila lo negra y te hará feliz ¡Ay! ¡Baila este ritmo que te hará gozar ¡Baila lo negra y te hará feliz! Llegan los internacionales Son Hidros número uno Este es Santiago Acabal de M Para el Luis Marcelino Panchazo de corazón Y dicen ¡Baila, baila esta cumbia! ¡Gosa, goza este ritmo! ¡Baila, baila esta cumbia! ¡Gosa, goza este ritmo! ¡Qué sabor! ¡Vámonos con ritmo! ¡Ay, bello no quiero una estrella! ¡Tampoco Lucero! ¡Pero quiero escuchar de tus daños que te digan! ¿Cuánto te quiero? ¡Para Oli! ¡Salvador! ¡100% amor incamable! ¡André! ¡A vosotros! ¡Bien! ¡Estamos iniciando para ti! ¡Esta noche! ¡Y mira cómo dicen! ¡Ay! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Ahí va! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Ay, bello! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Baila este ritmo que te hará feliz! ¡Baila este ritmo que te hará gozar! ¡Baila lo negra que te hará feliz! ¡Baila esta cumbia muy suavecito! ¡Que están gozando! ¡Mira qué sabor, eh! ¡Baila esta cumbia muy suavecito! ¡Que están gozando en el carnaval! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vámonos con el ritmo para! ¡Baila lo negra! ¡Ay, por qué sufrir, por qué llorar! ¡Latiquín se acaba de llegar! ¡Baila, baila! ¡Ales dan sus chocos, piwis! ¡Ese pato! ¡Es terrifo! ¡A la gente de la 13! ¡Por siempre y para siempre! ¡Baila lo negra! 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 ¡Llegas a San Sebastián! ¡Baila lo negra! ¡Pachazo especial para... ¡Acos? Para el Chaco Sánchez. ¡Ándale! ¡Ahí va! Suave, 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 ahí va, vamos a comenzar a bailar, ahí va, como dice, de sabor señores, Llegó la pantota de Correo Mayor, allí en el centro isónico, para la gente de la PPI, allí siempre con sonido, cuán chándale, Vamos a bailar señores, aquí estamos iniciando, Están gozando en San Salvador, baila, baila, venga sabor y DJ, es que ricos, baila, baila, Es que ricos, baila, es que ricos, baila, Pancho, tú eres un buen tubalí, no te cambiamos de nada, voy a empezar para Jair Paco, para Felipe con Chabón, Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, estamos iniciando